¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un reality! ¡La nata! ¡Es un reality! ¡Suscríbete al canal! 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 a la señora. Bueno, claras batidas a nieve, a nieve y le volqué, eran cuatro claras a las cuales le puse 170 gramos de azúcar. De azúcar. En lluvia, forma de lluvia. Está, ya está, ya está. Ahí. ¿Viste? Quedó perfecto, mira cómo quedó. Impeca. Que firme. Mira, mamá. Nada. Perfecto. Bueno, a esto vamos a... ¿Qué le agregamos? Primero vamos a incorporar en la leche 30 centímetros cúbicos de leche, 25 de miel, una cucharada. O sea, que dos cucharadas de leche y una de miel. Dos cucharadas de leche natural. Sí, no, la tenés que interviar un poquito para que se pueda diluir bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué quieren? ¿Casutera? ¿Qué te pasa? Vos, mientras estás ahí, andá terminando de incorporar. ¿Se enojó? ¿Por qué se enojó? Porque Dardo es un desubicado. Dardo es un profesional. Dardo es un desubicado. ¿Por qué decís? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué? ¡No! Después del programa va a haber... Vos defendés a Marley y atacás a Dardo. Exacto. Mirá vos. Clarito. Clarito. No, no me ha dado puchelito. Dardo, te desubicaste, te desubicaste. No sé que me da miedo. Cruzaste un límite y después del programa vamos a tener un intercambio de palabras. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te enfocó conmigo? Sí, se desubica. Pero estás peleada con medio país entonces. Porque hay una cosa que suena el escenario frente a cámaras y después está lo que sucede detrás de cámaras que es con permiso. Eh, me pega, me... No, no pego. No pego, pero... ¿Vamos solo? Las cosas van a quedar claras. Me dejó marcado. ¿Esto es una ficha de una telenovela de próximo estreno? Momento de tensión. Me da miedito. La familia, buen día. Sí, ya. Para que yo estar... Tatsuama, llegaste y más. Cállate, Japón. Sí, no, sí. Tiene razón. Tatsuama, llegaste y más. ¿Sabés lo que se perdió? Momento de tensión, Ludo. ¿Sabés lo que se perdió? Y la dejo acá. Los códigos. ¿Sabés lo que se perdió? No pide, dejo acá. Los códigos no. Se perdió la confianza, Dardo. La confianza entre vos y yo. Dardo. Dardo. Pero mirá, después de... Dardo. Estoy sudando y temblando. Dardo, ¿me escuchás? Algo se rompió. Eso es mi hijo. Se perdió la confianza, está diciendo. Se perdió la confianza. Me va a salir carísimo. Las yemas, las cuatro yemas las vamos a poner así. Sí. Ahí. Y después... Y después... Y después... Movimientos envolventes. Para incorporar... Suave movimientos. Suavemente mezclaré. Mirá el color que va teniendo ahora. Y bueno, mientras vos revorres... Porque le agregamos, además de las yemas, la leche con la miel. Y ahora... Y ahora... Harina. No, harina, digo yo, ¿no? Harina. Harina japonesa. 130 gramos. Mentira, la harina de acá. 130 gramos. Movimientos envolventes también. Sí. Movimientos envolventes. Bueno. ¿Y esto qué? Te he contado... No, y eso ahora... Contame la historia del japonés. No, y ahora... Y ahora esto... Vamos a un molde. Déjame incorporar bien. Déjame incorporar muy bien. Despacito, despacito. 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 Desde el centro hacia arriba, desde el centro hacia arriba... Nunca hice un pan japonés. Ahí. El tema es que vos vayas... Ahí está. Tratando de incorporar. ¿Por qué es? Para que... Entre aire. ...se pierda la menos cantidad de aire posible. Claro. Y ahí ya está. Vamos a este molde. Que es made in Japón. El ruido que hace esa masa. Tiene que hacerles este ruido en su casa. Si no, algo falla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El pájaro loco. Bueno, ahí tenemos la masa. ¿Cuánto tiempo de horno lleva este? 15 minutos aproximadamente en un horno moderado. ¿Moderado estás queriendo decir? 160, 170 grados. Mirá como empareja. Mirá como empareja. Te contaba de que, bueno, la experiencia sí fue muy grata porque la verdad que... Compartir con otra cultura totalmente diferente, hasta a veces, en algunos momentos es muy gracioso, y en otro curioso, ¿no? De las cosas, cómo las personas tenemos la capacidad de ver las mismas cosas desde dos puntos de vista. Y claro. Totalmente antagónicos. También el programa se trataba de eso porque veías como un panadero de repente no tocaba la harina. Y era panadero. Un panadero que no toque la harina. Y es difícil para uno comprenderlo. Pero bueno, así era. Bueno, ya tenemos acá. Yo tengo el horno precalentado. Mirá si le habrá ido tan bien en ese reality a Leopardo, que es famoso en Japón, Leopardo. En serio le digo. Bueno, estamos esperando ahí esto, 20 minutos, 15 minutos. Bueno, esto vamos a demorar y después sí porque ya Soledad me... Soledad. Soledad, ¿querés probar? Sole, por favor. Sole, Sole. ¿Querés probar? ¿Puedo ir? Por supuesto. Mirá que Dardo te va a filmar. Que no me siga Dardo. Te aviso que te va a filmar. Voy con otra cámara. Vos no. Mirá, me va a mirar acá. A ver, Janine, ¿me tomás? Muchas gracias. Gracias, Janine. Vamos. A ver, Leopardo. Mirá la suavidad. ¿Qué sé? La esponjosidad. Te vi. ¿Cómo era en japonés? No, y está muy bien. ¿Cómo era en japonés? ¿Lo qué? Al traer la ponja y que lea... No, y está muy bien que sea esponjoso porque es una receta japonesa y es Bob Esponja. Claro. ¿Entendés? Muy bueno. Ríase, por favor. Bob Esponja es esponjoso. Muy bueno. ¿Viste qué rico que es? Muy suave, muy fácil de hacer. Muy fácil, viste que son pocos ingredientes. Es muy sencillo. Bonzi Bob. Lo pueden hacer sin problema. Muy bien. Muy bueno. ¿Cómo dijo la señora? Bonzi Bob. Yo no sé si me habla. ¿Sabés qué te está diciendo? No, que le pidas perdón a Dardo. Bonzi Bob. Que le pidas perdón a Dardo. Él hace su trabajo. Dardo. Dardo. Vos y yo tenemos que hablar. ¿Pero no es el que te pone al aire? No tengo ningún problema en eso. Lo que hiciste estuvo muy mal. ¿Querés pedir disculpas? Pedímela. No soy yo. No es el que te pone al aire, Sole. Son las voces en mi cabeza. Él tiene la iniciativa. Él tiene la iniciativa. La taz y vas a estar. De colocar la cámara donde no tiene. Mirá, ahí que tenemos. El japonés. Pará, pará. La semana que viene. Ya cerramos Japón. Ese es el japonés que vino a hacer el reality a Leo Pardo. Conseguimos la imagen del japonés que vino a hacer el reality con Leo Pardo. ¿Era ese? Era ese. Era ese. Ay, por Dios. Y tenés que volver al shopping después. Tenés que volver al shopping. ¿Me dan el 8? Quiero una última cosa antes de irnos. Por favor. El 8, Leo. ¿Japonés? Cerramos Japón. ¿Qué país? ¿Qué país? La semana que viene, Burkina Faso. No, pues no clasificó. ¿Tenemos cuántos minutos? Los últimos tres minutos. ¿Tres? No, 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 no. Dardo, aprovechá estos últimos minutos de programa para pedirme disculpas. Terminamos bien la semana. Queda todo bien entre nosotros y... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Él estaba en la cocina. No, no, no. Él estaba en la cocina, Fede, Leo, cocinando. Y yo estaba en un momento de recreo, fuera de plano, fuera de cámara, degustando un bizcochito. Cristian, su colación de la manzana. En un momento íntimo, digamos, Cristian y yo, ¿no? Y de repente veo que estábamos en cámara. ¿Cómo íntimo en el estudio? Bueno, él con su manzana, yo con los bizcochitos, fuera de cámara. Y el ojo espía de dardo siempre en esos momentos, sacándonos ridículos. Mi descargo. Yo creo que ahí la culpa no fue de dardo. Yo tengo conductas bipolares. A veces mi mente me dice que hago una cosa, pero hago otra. O sea, no, no. Yo en el otro día fui a comprar chalecos y bipolares. ¿Cómo le cuesta pedir disculpas? Pedir disculpas. Soledad, yo creo que me disculpes porque yo en realidad a veces hago cosas que mi mente lo quiere. Y tal, me quiero disculpar acá públicamente ante la teleaudiencia. ¿No lo vas a volver a hacer? Señor Soledad. ¿No vas a volver a espiar así? Prometo que durante el fin de semana no voy a espiar. Dardo, ¿sos Fisgón? Fisgón. Está en la habitación. Ya no. Bueno, dardo, está todo bien entre nosotros. El propio Zoom. Venga, qué lindo, qué lindo. Está todo bien. Está todo bien. Qué lindo. Un Leonardo Zoom me encargó ahí. Ahora podemos despedirnos. ¡Ya está la comida! ¡Basta! Estoy emocionado hasta las lágrimas. ¡Basta! Muy bien. Bueno, cerramos la semana. Bueno, próxima semana Francia. Francia, cocina francesa. ¿Saben una cosa? El lunes ven. El lunes ven. ¿La arranca el leoporte hace? ¿Baguette? No. ¿Baguette? ¿Rellena? ¿Marsegés? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Croissant? ¿Croissant? ¿Monsieur? ¿Eh? ¿Croissant? ¿Croissant? ¿Monsieur? No, 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 no. ¿Cómo no? Es como un saldo, es caliente, pero muy, muy. Y es más, es más. La traductora va a ser... Le damos el rasque a la traductora oficial. No, no, quiero ver más. Empieza la clase de francés. ¿Cómo se dice, señora traductora, en japonés? Está despedida. Gracias por todo. Ahí está. ¡Croissant! 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 ¡Excelierad! ¡Croissant! ¡Crolett-se! ¡Croissant! 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 ¡Gracias!